hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver lo que es trigonometría en el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo tenemos por aquí el primer ejercicio que nos dice haya la expresión m m es igual a toda esta expresión tenemos que hallar el valor no de m para poder resolver este ejercicio vamos a recordar las razones trigonométricas de ángulos complementarios cuando son dos ángulos complementarios cuando suman sus ángulos agudos igual a 90 grados en este caso tenemos aquí un triángulo rectángulo y los ángulos agudos serían tita y fino ya está entonces si se cumple que tita tita más fi es igual a 90 grados entonces en las razones trigonométricas también va a cumplir lo siguiente seno de tita en este caso seno de tita va a ser igual a coseno de tita no en otras palabras a su corrazón de la misma forma si tienes lo contrario coseno de tita va a ser igual a seno de fi si tienes por acá tangente de tita va a ser igual a su corrazón en este caso es cotangente de fi si tienes por aquí cotangente de tita va a ser igual a tangente de fi si tienes una secante de tita va a ser igual a cosecante de fi si tienes cosecante de tita va a ser igual a secante de fi siempre en cuando estos dos ángulos sumen igual a 90 grados si no me crees compruébalo con estos valores te va a dar lo mismo no si tú reemplazas por aquí mira seno de tita seno de tita es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa seno de tita sería cateto opuesto sobre hipotenusa b sobre c ahora coseno de fi coseno de fi es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa b sobre c de la misma forma no entonces ahí comprobamos que si son iguales entonces previo recuerdo vamos a resolver este ejercicio entonces vamos a decir lo siguiente tengo por aquí m esto va a ser igual a que esto va a ser igual a ser igual a su corrazón ya está entonces por aquí tienes seno de 70 entonces si tienes seno de 70 los ángulos tienen que sumar 90 grados entonces cuánto le falta 70 para que sean 90 grados 20 no entonces su corrazón en este caso sería coseno entonces vamos a notar por acá va a ser coseno coseno de que sería de 20 no 20 grados en este caso 20 grados porque porque estos dos ángulos 70 más 20 me da igual a 90 grados no ya está entonces qué más vas a sumar por aquí vas a decir más más que más coseno de 80 grados tengo por aquí entonces mira por aquí coseno de tita va a ser igual a seno de fi en este caso estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados entonces si tengo aquí coseno va a ser igual a seno aquí por aquí pongo seno de que de cuánto hace cuánto le falta 80 para llegar a 90 grados 10 no entonces va a ser seno de 10 grados ya está ahora que más que más por aquí ponemos más de la misma forma por aquí mira tienes seno de 45 grados hace que estás en esta parte seno de tita va a ser igual a coseno de fi pero estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados entonces si yo quiero cambiarlo este seno de 45 grados entonces voy a decir va a ser igual a su corrazón entonces corrazón de coseno coseno de cuánto tengo 45 grados más cuánto me da 90 grados me da más 45 grados me da igual a 90 y todo eso va a estar dividido entre la misma cantidad en este caso lo voy a copiar lo mismo entonces voy a decir coseno de 20 coseno de 20 grados no ya está más más que más que más seno de 10 tampoco no lo toco entonces pongo seno de 10 grados más más coseno de 45 tampoco no lo toco entonces digo coseno de 45 grados mira ahora fíjate qué es lo que ha pasado aquí en el numerador tienes esta cantidad en el denominador tienes la misma cantidad no en otras palabras es como si tendrías esto mira pero si tú quieres también puedes eliminarlo no de frente ya te has dado cuenta cuánto va a ser la respuesta si aún no te diste cuenta entonces puedes decir lo siguiente no voy a tener esto a todo esto lo voy a llamar digamos a lo llamo a y abajo es lo mismo mira coseno de 20 más seno de 10 más coseno de 45 entonces también lo pongo y ya está ahora si no ahora si lo estás viendo mejor no ya está entonces m va a ser igual a que a entre a es como si estarías dividido en 2 entre 2 o 1 entre 1 no en este caso a entre a va a ser igual a 1 exacto va a ser igual a 1 también has podido no simplificar desde acá no todo esto y todo esto entonces te va a dar uno de la misma forma no ya eso depende de ti bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que lo haya entendido de ser así no se olviden de compartirlo con sus amigos para seguir subiendo más vídeos de diferentes temas hasta la próxima